Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Laravel. Si recordáis, en el vídeo anterior, confeccionamos un formulario para enviar información a la base de datos y funcionaba. Lo único que ocurre es que ese formulario era muy pobre. Solamente tenía una casilla de texto para enviar nada más que el nombre del artículo. Lo que voy a hacer en este vídeo va a ser completar el formulario y además utilizar las plantillas Blade para darle un poco de formato. Yo a la hora de dar formato y poner las cosas estéticamente bonitas no soy demasiado bueno. Pero bien, os haréis una idea. Yo os marco las pautas y aunque lo mío no quede muy bonito, pues vosotros sabréis cómo hacerlo mejor. Así que vamos a ello. Bueno, pues este es el formulario que tenemos. Recordad, solamente un cuadro de texto, un botón de enviar, introducimos información, pulsamos en el botón de enviar y esa información viaja y se almacena en la base de datos. Lo único que ocurre es que solo estamos trabajando de momento con el nombre del artículo. Vamos a hacer una prueba más. Vamos a decirle, por ejemplo, zapatilla. Pulsamos en el botón de enviar. Vamos a la base de datos. Actualizamos y vemos cómo esa zapatilla se agrega, como un registro más. Se trata de darle formato al formulario, como decía, y que además podamos insertar no solamente el nombre del artículo, sino también la sección, el precio, la fecha y el país de origen. Así que vamos a ello. Para darle formato al formulario, pues yo quiero, por ejemplo, que aparezca el logotipo de mi página aquí arriba a la derecha, un título más o menos centrado y luego que el formulario también quede centrado e incluso un pie de página. Y quiero que esto se repita, esta estructura se repita, no sólo para la página de insertar, sino también en un futuro para la página de actualizar, para la página de borrar, etc. Así que tenemos que hacer todo esto en las plantillas Blade. Para el logotipo, lo primero que debemos hacer es localizar dónde se encuentra nuestra carpeta Images, que está dentro de la carpeta Public y es ahí donde debéis guardar todas las imágenes que vayáis a utilizar en vuestro sitio web Laravel. Yo de momento solamente tengo el logo y ahí lo he metido. Si vais a utilizar más imágenes, quizás una imagen de fondo, quizás una imagen también para el pie, todas las imágenes deben estar dentro de esta carpeta Images. Una vez que tenemos la imagen, en la carpeta correspondiente nos vamos a la plantilla. Y en la plantilla debemos localizar dónde está el contenedor correspondiente a la cabecera. Y en ese contenedor es donde utilizaremos la etiqueta HTML típica para insertar una imagen. imagen img-src y aquí le decimos Public Images y aquí está el logo. La ruta debe ser directamente a la carpeta Images. Ya se encarga Laravel de establecer la ruta correspondiente. Es ahí donde debemos apuntar. Y luego, pues como yo le voy a dar un posicionamiento a esta imagen, voy a crear un estilo CSS. Bueno, todavía no lo he creado, pero a ese estilo le voy a llamar Imagen Cabecera. Bueno, pues con esto la imagen ya está. Si guardamos cambios, nos vamos a nuestro formulario y actualizamos, pues por ahí debería de aparecer la imagen. Ahora bien, esta imagen, como digo, tengo que hacer varias cosas con ella. Situarla a la derecha, un poco más pequeña y luego además agregar un título en la página. Así que, nos vamos a la zona del head de nuestra plantilla y aquí creamos una hoja de estilos interna. Si tenéis dificultades con estas cosas, os recuerdo que tengo un curso de CSS en mi canal. Y aquí, pues, como yo he llamado a este estilo Imagen Cabecera, pues así le tengo que llamar. Imagen Cabecera. Abrimos llave. Y aquí, pues, le vamos a decir lo siguiente. Float Right, para que nos aparezca situada la imagen a la derecha, pero tampoco quiero que esté completamente a la derecha. Quiero que deje un poco de separación entre el margen derecho y la imagen. Así que vamos a utilizar un Padding Right para esa separación de 150 píxeles. Y tampoco quiero que la imagen tenga exactamente el mismo tamaño que tiene. Ahora, sí que vamos a decirle que haga un Width de 150 píxeles. En CSS, al especificar un Width, automáticamente especifica el Height guardando proporciones. Si guardamos cambios, vamos a la página, actualizamos, vemos como la imagen, ahora ya el logotipo aparece a la derecha, un poco más pequeño, etc. Bueno, vamos ahora con el título de la parte superior. Para el título, tener en cuenta que va a cambiar dependiendo de la página. Ahora mismo estamos trabajando para la página de insertar, pero quiero que la plantilla Blade valga también para la página de actualizar, etc. Con esto quiero decir que no vale con que escribáis aquí el texto que va a tener la página de insertar. El texto que introduzcáis en cabecera aparecerá en todas las páginas, entonces no a lugar en este caso. Lo que sí debemos hacer es decirle el texto que en un futuro esté en cabecera, qué aspecto tendrá. Así que vamos aquí a manejar el estilo cabecera, abrimos llave, y como yo quiero que ese texto aparezca en el centro, pues vamos a decirle text align center. Como quiero que aparezca más grande del tamaño por defecto, vamos a decirle por ejemplo x large, y luego también quiero cambiar el tipo de letra. Vamos a decirle font family, y aquí pues vamos a coger por ejemplo taoma. Y quiero que deje también una separación de lo que será el título de la zona central. Fijaos esto, el formulario. En un futuro quiero que esté en la zona del contenido. Y quiero que haya un poco de separación entre lo que es la cabecera, que va a estar situada en la parte de arriba, y el contenido. Esta separación es lo que vamos a configurar ahora mismo, porque si no, el formulario aparecerá justo pegado a continuación de la cabecera y no va a quedar bien. Entonces, aquí lo que le vamos a decir es, por ejemplo, un margin button. ¿Por qué no me sale el asistente? Aquí. Margin button, por ejemplo, 100 píxeles. Y cerramos la llave del estilo. Guardamos cambios en la plantilla, y ahora donde debemos irnos es a la página create.blade, porque aquí, si recordáis, en el vídeo anterior ya teníamos más o menos definidas las zonas. Fijaos que aquí tenemos la cabecera. Lo único que nos falta aquí en la cabecera es cerrar esta zona. Es decir, aquí nos falta end section. Igual que hemos hecho un end section con el contenido, para delimitar lo que es el contenido, pues debemos hacer lo mismo con la cabecera. Y ya que estamos, pues voy a hacer lo mismo con el pie, porque también tendrá un pie en nuestra página. Es decir, arroba section. A esto le hemos llamado pie. Y aquí, pues arroba end section. Y en la cabecera es donde vamos a poner en mayúscula, por ejemplo, insertar registros. Si guardamos cambios, nos vamos a nuestra página y actualizamos con F5. Vemos como ya aparece. Vamos a cambiar también el color del texto. Quiero que sea verde para seguir un poquito bueno, pues los colores que tiene mi página web. Así que nos vamos a la cabecera y agregamos un estilo más que va a corresponder al color, por ejemplo ese. Guardamos, nos vamos al navegador, actualizamos y vemos como ya aparece en verde. Bien, ahora se trata de que este formulario aparezca centrado, más o menos, que delante de cada cuadro de texto aparezca el campo al que corresponde. Es decir, nombre de artículo y el cuadro de texto, sección y el cuadro de texto. Y luego el botón de enviar el formulario que aparezca abajo del todo. ¿Cómo hacemos todo esto? Bien, pues nos vamos a nuestra página createblade.php y este formulario debe de tener estructura de tabla. Así que justo debajo de la etiqueta form de apertura abrimos una tabla. Vamos a crear ya la primera fila y esta fila va a tener dos columnas. Una que va a corresponder al texto nombre, aquí cerraríamos esa primera columna, y una segunda columna que va a corresponder al cuadro de texto nombre de artículo. Es decir, esto se cerrará ahí. Después de cerrar esa segunda columna, cerraríamos la fila. Y ahora para el botón de enviar, voy a dejar un poco de hueco porque faltan muchos campos, aquí debemos abrir una nueva fila, una nueva columna que se cerrará a continuación del botón de enviar, se cierra la fila, y cerramos finalmente la tabla. De momento vamos a guardar cambios, vamos a actualizar, vamos a ver qué hemos hecho. Exacto, esto es lo que quería. Ahora hay que centrarlo. Vamos a nuestra plantilla y en la plantilla vamos a crear un nuevo estilo descendiente. Es decir, voy a hacer referencia a la zona de contenido, pero solamente esto para el formulario. Abrimos la llave y le voy a decir que el formulario, para empezar, va a tener, por ejemplo, un ancho de 300 píxeles. Si no me gusta ese ancho, ahora después lo cambio. Y para que lo centre, pues utilizamos el atributo CSS Margin con la propiedad 0 y auto. Guardamos cambios, vamos al navegador F5, debería de centrarlo. Exacto. Y ahora el resto de campos, debajo del nombre de la sección, el precio, etc. Vámonos otra vez a Create. Y aquí voy a hacer lo siguiente. Bueno, voy a crear la sección justo debajo del nombre de artículo. Es decir, aquí deberíamos de abrir una nueva fila, la cual va a tener dos columnas. La primera, con el texto sección. Y la siguiente, pues va a tener un input type text. Voy a copiar el que ya teníamos, pero cambiando el name. Aquí debe ser sección. Es importante que estos atributos name se correspondan con el campo de la base de datos. Exactamente igual. Entonces, este debería de ser sección. Aquí se cerraría la columna. Cerraríamos la fila. Y como el precio, que sería el siguiente campo, el precio, fecha y país de origen, nos faltan estos tres, van a ser exactamente igual, lo que hago es lo siguiente. Cojo toda esta fila, desde que se abre hasta que se cierra, lo copio, control C, y lo pego una para el precio, dos para la fecha y tres para el país de origen. Y ahora únicamente cambio los textos. Aquí debería ir precio, precio. Aquí debería ir fecha, fecha. Y por último, país de origen. Y lo importante es el name, que debe tener el mismo nombre que en la base de datos. Exacto. Guardamos cambios. Vamos a nuestra página, actualizamos con F5 y vemos a ver qué tenemos. Bueno, pues nos puede valer. Yo no lo voy a hacer, pero se le puede dar un formato CSS mucho más atractivo a este formulario, para que lo ensanche, ponga unas líneas divisorias entre cada campo, un color de fondo, etc. Lo que sí voy a hacer va a ser centrar este botón de enviar, para que en vez de a la izquierda aparezca en el centro. Eso lo hacemos con un atributo HTML. ¿Dónde estás? Aquí. Que va a ser colspan para que ocupe dos columnas ese botón. Es decir, aquí, en la etiqueta TD correspondiente al botón, pues un colspan2, guardamos, abrimos F5 y ahora pues debería de aparecer en el centro. No es así, porque se me ha olvidado decirle también que el contenido de esta celda, además de ocupar dos columnas, debe estar alineado en el centro. Guardamos, actualizo y ahora sí, debería de aparecer en el centro. Correcto. El formulario ya está. Siguiente paso. Debemos ir a nuestro controlador, que estuvimos configurando en la clase anterior, si recordáis, localizar la función store. Y no sé si recordáis que creamos un objeto de tipo producto, al cual denominamos producto, y con ese objeto ya manipulábamos propiedades. Para el nombre del artículo, pues le decíamos que nombre de artículo, la propiedad nombre de artículo del producto es igual al request nombre de artículo. Pues exactamente igual para el resto de los campos. Así que voy a hacer un control C. Este sería para la sección, para el precio, para la fecha y para el país de origen. Y ahora pues cambiamos únicamente las propiedades. Sección, sección, fecha, con F mayúscula, no precio, perdón. Aquí viene el precio. Precio, precio. Ahora sí, fecha y fecha. Y por último, país, origen. Y país, origen. Si me he equivocado a la hora de escribir alguno, dará error. Frecuente en mí. Guardamos cambios. Vamos a nuestra página F5 para que coja los cambios que acabamos de guardar y vamos a crear nuestro primer artículo con todos los campos. Por ejemplo, pues traje, neopreno, sección, deportes, precio, 125. Fecha, 15 del 11 del 18. País, origen, España. Enviamos. Bueno, pues aparentemente está todo bien. Más tarde agregaremos un feedback para que esto no se quede en blanco y le informe al usuario de que la información ha sido enviada. Pero de momento, si nos vamos a la base de datos y actualizamos, deberíamos de tener ese artículo con todos los campos. Y efectivamente así es. Traje, neopreno, deportes, 125, fecha y España. Funciona. Todo bien. Bueno, alguna cosa más. El pie. Ya tenemos la cabecera. Ya tenemos el contenido. Y ahora pues vamos a agregar un pie. El pie quiero que aparezca abajo siempre. Independientemente de si el contenido llega hasta abajo o no llega. Quiero que aparezca ahí como fijo. Así que para terminar con este pequeño detalle nos vamos a la plantilla. Y aquí recordar que ya teníamos un contenedor con el nombre de pie. Solamente nos falta crear el CSS para que lo ponga ahí abajo de forma fija. Así que abrimos la llave y vamos a decirle aquí, por ejemplo, position. Ahí. Espérate. Me he ido demasiado abajo. Ahí. Ahí. Vamos a decirle que debe de estar a cero píxeles del fondo. Que debe de tener un ancho de un 100%. Que el tamaño de la letra, como es el pie. Y aquí normalmente se colocan cosas. Como por ejemplo, todos los derechos reservados o un teléfono. Y ese texto debe de aparecer más pequeño que el resto de la página web. Aquí vamos a decirle 07EM. Multiplicador CSS. A un 70%. Y vamos a ponerle un margin button para que toda esta información esté un poquito despegada de lo que sería la parte inferior de la página. Porque si no va a estar demasiado pegado. Bien. Hecho esto, guardamos cambios. Y ahora, pues como esto, el pie debe ser común para todas las páginas de nuestro sitio web. Aquí sí que vamos a escribir ese texto en la zona del pie en la propia plantilla. Porque debe ser la misma información para todas las páginas. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, píldoras informáticas. Cursos de informática. Todos los derechos reservados. Si guardamos cambios, vamos al navegador F5. Debería de aparecer ahí nuestro pie. Y efectivamente así es. Como este texto lo hemos escrito en la plantilla, aparecerá en todas las páginas. No solamente en la página de insertar en el create, sino que también aparecerá cuando en el próximo vídeo haga la de update, delete, etc. Quizás habría sido buena idea también agregar un botón de borrar. Bueno, vamos a hacerlo. Me estoy dando cuenta ahora. Para borrar la información y meter otro sin tener que volver a escribir los datos. Y con esto ya termino el vídeo. Nos vamos a crear. Si vamos a hacer esto, quitamos el colspan2. Ya no quiero que ocupe dos columnas. Porque aquí, antes de que se cierre la fila, va a haber una columna más. La cual va a tener un botón. Input. Type. Reset. Que va a borrar. Entonces aquí, name. Igual a comillas. Borrar. Value. Borrar. Bien. Guardamos. Actualizamos. Aquí tenemos el botón de borrar. Si pulsamos en él, la información del formulario se borra. Bueno, pues vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Ponerlo más bonito. Yo solamente os he indicado el camino, ¿no? Para recordaros cómo se trabajaba con las plantillas Blade, que ya lo vimos hace un tiempo en el curso. Esto es algo que os dije en la clase anterior que lo intentaseis hacer vosotros por vuestra cuenta. No sé qué tal os habrá salido. Espero que bien. Bueno, pues en el próximo vídeo crearemos el resto de páginas. La de actualizar, la de borrar. Y con ello terminaremos la práctica. Os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces. Que os vaya bien.